Y a esta hora en la Casa de Campo Antonio Guzmán Blanco de Antímano se realiza el despliegue de la Gran Misión Hogares de la Patria en el lugar. Asdrúbal López con la información. Adelante, Asdrúbal, te escuchamos. Buenas tardes. Saludamos a los amigos de Venezolana de Televisión quienes nos sintonizan a esta hora. Nosotros establecemos el presente contacto desde la Casa de Campo Antonio Guzmán Blanco en Antímano donde se realiza esta gran asamblea para analizar los resultados que arrojaron el despliegue de la Gran Misión Hogares de la Patria por este corredor. Vamos a escuchar las intervenciones de los delegados. Los compañeros ahí tienen su cuadrilla de constructores del pueblo y están haciendo su vialidad. Se necesita reimpulsarlo con su material, con lo que se necesita para crear esa carretera que va orientada a los productores porque es interna. Los productores agropecuarios, esa es una zona agropecuaria compañero Aristóbulo en su totalidad. El otro propósito era crearnos un plan Poder Popular, Ministerio y las autoridades para que la producción de esos patios productivos, esos patios productivos que están y las pequeñas parcelas, se haga todo un plan para amarrar el arrime de la producción porque la comunidad nos está comiendo de eso que se produce y que nuestro gobierno aportó en inversión para que se animara. Por otro lado, tenemos compañeros, y por eso es que le estamos pidiendo que se reactivara tanto ese proyecto como que se inicie el de Ciudad Mamera que quedó en 265 viviendas porque tenemos de esta esquina a la esquina del metro de Ruiz Pineda, casas con los postes amarrados, la casa encima de la tubería matriz y necesitamos sacar los compañeros de ahí para poder rehacer la vialidad, que también son 3 kilómetros 600 de aquí a allá. Por otro lado, los compañeros de gobierno de Distrito Capital, en esa misma comunidad donde tuvimos hoy, hicieron una inversión para una panadería, para unos kioscos turísticos, kioscos turísticos que se convirtieron en préstamos personales. Eso hay que revisarlo también para poder invertir medio más porque no estoy dispuesta a que se pierda medio más allí. Un plan con las mujeres del hogar, las mujeres de la patria, hogares de la patria. Tenemos 13 consejos comunales en la comuna, con una población de 3.696 habitantes en la comuna nuestra nada más. Ahora, pedimos que esos hogares de la patria, para la compañera que lleva hogares de la patria, se acerquen un poco con nosotros por comuna y preparemos un plan para la productividad de esas mujeres porque no va a pasar como pasó con las mujeres de Madre del Barrio. Que se activen, que se apropien, que se apropien de sus medios productivos. Para que no las vean como mantenidas, como que somos esto, como que somos aquello. ¿Y cuál es el plan? No somos mantenidas, somos productivas. ¿Cuál es...? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Tenemos allí los terrenos para colocar en Peña Alta. Usted conoce la zona. En Peña Alta, el ministro también la conoce. En Peña Alta tenemos rescatado y ya habilitado un terreno para colocar allí la trilladora de arroz y empaquetadora donde van los jóvenes y las mujeres de hogares de la patria a ser propietarios de su empresa. Tenemos en la entrada de Mamera, donde está el espacio de la Guardia Nacional, agarrado ya en manos del Consejo Comunal Esperanza del Futuro, para colocar allí nuestra refinadora de harina de maíz para la comuna, su aceite y comida para animales. También van a ir, también van a ir allí los jóvenes con familia ya y las mujeres de hogares de la patria con la esperanza de desincorporarla de esa tarjeta a los dos años, si no es antes, pero con una empresa para llevar el pan a su casa. En la comunidad de La Hierba Buena tenemos un garpón rescatado para crear nuestra fábrica de pañales, toallas sanitarias, aseo personal y todo lo demás, y va orientado a esas mujeres. He dicho. Feliz tarde. Muchas gracias, camarada, por estar aquí y escucharnos. Gracias, Santa. Gracias, mi vida. Vamos a darle la palabra. Desde el corredor Mamera, Junquito, aquí en la casa Guzmán Blanco de Antímano, el Poder Popular interpela al gobierno bolivariano en este gobierno de calle. Nos sentimos obligados a irle dando respuesta, más bien, ¿verdad? El ministro Molina. Buenas tardes a todos y todas. Miren, rapidito Aristóbulo, Santa Rosario le queda perfecto a Dios rogando, ¿verdad? Santa no afloja el mazo en ningún momento. Miren, con el tema del agua, vamos a, con el ministro Ramón Velásquez y los compañeros de Hidrocapital, vamos a reforzar la presencia de nosotros desde las instituciones en las salas técnicas de agua que ya existen, para reforzarla y que sigamos haciendo el trabajo en conjunto. Con el tema de la vialidad, nosotros estamos en el plan Por Amor a Caracas, desarrollando toda una andanada de obras en toda Caracas. La Mamera, Junquito, no está fuera de eso. Junto con Carolina Sestari, nosotros vamos a abordar, ya se hizo una primera etapa, ¿verdad? De recuperación inicial, ahora viene la segunda etapa, de bacheo, de remoción, donde tengamos que remover y restaurar la vía. Lo vamos a hacer con GDC, pero no solamente, y eso es, Santa, una tarea para todas y todos en la comunidad. Que no sea GDC solo, tiene que ser con la comunidad. Y ahí, además, junto con la comunidad, ya, yo lo estaba hablando con Quevedo ahorita, vamos a retomar el proyecto del Naranjal en conjunto. Ya tenemos mucho más experiencia, ¿verdad? Lo que nos pasó no nos puede volver a pasar. Y el único secreto es que lo hagamos en conjunto, con la comunidad, al frente, y nosotros apoyando. Así que cuenten con todo nuestro apoyo. Y vamos a seguir avanzando en el trabajo conjunto. Luego, un reconocimiento a todas y todos en el corredor, por la activación de la mesa de movilidad. Y los quiero felicitar, lo decíamos esta mañana ya en La Esperanza. Es uno de los pocos, para no decir que ninguno, de los corredores, donde los compañeros y compañeras de las líneas de transporte son panas, panas de la comunidad. Hay que aprovechar esa fortaleza que tenemos aquí, que los transportistas se ven como tiene que ser parte del pueblo al que le prestan servicio. No explotadores del pueblo. Aquí tenemos una condición a la que hay que sacarle punta. Por eso, vamos a seguir desarrollando todo el tema de las rutas estructurantes, todo el tema de los intercambiadores, para que los yises no se desgasten tanto en la zona plana, sino que se dediquen a barrio arriba, barrio adentro, que los yutón no suban, sino que se transporten en la zona plana y en conjunto poder sacarle mejor provecho a las unidades que tenemos. En eso estamos y vamos a seguir avanzando. Gracias, Ministro Molina. María Rosa, no sé si quería informar algo con relación a la tarjeta de Hogares de la Patria. Bueno, buenas tardes. Primero, felicitar al Movimiento de Hogares de la Patria por ese nivel de conciencia expresado a través de la Camarada Santa. Eso es lo que buscamos, los Comités de Hogares de la Patria producir. Aquí hay 69 Comités de Hogares de la Patria ya conformados. Estamos en un proceso constituyente de organización y preparación del gran movimiento de los Hogares de la Patria. Hay tres corredores agrícolas que se están preparando, pero además yo me comprometo a venir el día lunes y tener una asamblea con todas ustedes para escuchar todas estas propuestas de producción que ustedes han hecho en la tarde de hoy. y que con el Fondo de Misiones y Grandes Misiones podamos dar todo el apoyo necesario para empoderarnos y sacar adelante a la patria de Bolívar y de Chávez. Que vivan las mujeres, que vivan los Hogares de la Patria. Además decir que el Movimiento de Hogares de la Patria esté en una fase constituyente, debatiéndose y preparándose para la victoria de la patria. Muchas gracias. Que recuerdo a todos y a todas que tenemos el compromiso el lunes, marcha Caracas por la constituyente. Que nadie se quede en antímano. El lunes, marcha Caracas por la constituyente. Mira, tiene la palabra la compatriota Jacqueline Marín. Jacqueline, y dejamos a Henry de último, no importa. No está. Vámosle la palabra a Henry Rodríguez. Bueno, sí, buenas tardes. Primeramente, que nada, darle la bienvenida al equipo de ministros que se apersonan a la parruquia antímano. Es muy importante esta presencia de ustedes, ya que nosotros tenemos en algunos de los territorios mucha gente confundida. Diciéndole a la gente que ya este gobierno ya está en su fase final, y no es así, camarada. Nosotros tenemos que hacernos sentir con nuestros líderes de todos los ministerios, en todos los territorios, en cada una de las comunidades. Para que sepa que tenemos a nuestros dirigentes pateando los cerros que no lo llegaron a hacer ellos nunca en sus gobiernos anteriores. Ahora nos vienen atacando de diferentes maneras. Todos lo sabemos los que nos encontramos acá en este espacio. Bueno, compatriota, mi nombre es Henry Rodríguez, yo soy vocero de la comuna 17 Voces de Sequiel Zamora, donde el día de hoy se hizo un despliegue con un equipo de los que se encuentran acá, e hicimos el recorrido de siete familias. ¿Verdad? Allí encontramos casos sociales que fueron abordados por la camarada que se encuentra acá, a la parte de atrás mío. Y, bueno, conseguimos bastantes debilidades, como también encontramos fortalezas. Dentro de nuestra comuna se encuentra un simoncito, la comuna 17 Voces de Sequiel Zamora, hay tres UBCH, hay un CLAS, hay cinco unidades de producciones agrícolas, las cuales la visitó la compatriota Erika Faría. Se encuentran 14 consejos comunales, se encuentran dos consultorios barrio adentro, está compuesta por 520 habitantes y 1.300 familias de 14 consejos comunales. Allí en ese espacio se movía 14 consejos comunales. Y, bueno, dentro de las debilidades de la fortaleza también tenemos una ruta comunal, de la cual tiene, cuando el comandante Chávez tuve la oportunidad, estaba el día en aquel entonces, al lado mío, cuando nos estaban entregando esos carros, estaba, ahora es presidente de la República, Nicolás Maduro, recibimos esos carros. Cuando llegamos a la parroquia Antímano, con esos carros fuimos abordados, nos trancaron las calles, porque esos carros, según los que tenían rutas privadas, no podían subir al cerro porque había que pedirle permiso a ellos porque ellos son los dueños de los territorios. Y nosotros a través del impulso que tiene el Partido Socialista Unido en la parroquia nos apoyaron y hubo obligación por parte de las autoridades de que los carros venían era para el cerro. Esa es una de las rutas, creo que es una de las únicas rutas de las que entregaron que está trabajando para el cerro donde correspondía hacerlo. Y ahí estamos en la lucha, luchando por eso, para que el compatriota Molina preste atención a la situación de nosotros como ruta comunal. Hemos sido bastante golpeados por el tema económico, en el tema del transporte, debido a que tenemos una falla grande por parte de lo que es los repuestos y caucho. Nosotros estamos sentados aquí en la parroquia, en la mesa del corredor, con el tema de la mesa de transporte. Ya hemos explicado, le hemos dado posición de motivo, hemos hecho por escrito la necesidad que tenemos para resolver esa situación, porque eso es algo que nos está grabando dentro del eje de la comuna. El otro tema, es el tema de las viviendas que están dentro de nuestra zona, que Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, a través del corredor Mámena Junquito, ahí se abordaron unas viviendas que las estaban rehabilitando. De manera sin explicación, se hizo una toalla arriba y se retiró Barrio Nuevo Tricolor. Y esa es una crítica constructiva para que tomemos en cuenta porque cuando hicimos arreglo, yo con la camarada, nos hicieron muchas observaciones y quedaron algunas viviendas incompletas y eso incomoda a las personas. Y nosotros sabemos que cuando nos metemos en un sitio tenemos que cumplir el compromiso que allí abordamos. ¿Verdad? Entonces, para que chequeemos esa situación allí. Y bueno, el sector de los cascabeles parte alta las torres. ¿Verdad? Entonces, quedamos para el martes también un compromiso allí. ¿Verdad? Bueno, en cuanto al tema político, compatriota, nosotros tenemos que luchar, camaradas, no solamente de llevar el cemento, de ver el problema de la carretera, el problema de la vivienda, sino ahora pensar en la coyuntura que estamos viviendo. Vamos a un proceso de constituyente. ¿Verdad? Donde aquí hay bastantes madres, bastantes personas y muchas personas que hoy recibieron viviendas. En mi sector nada más se han construido 143 viviendas de sustitución rancho por casa con el Ministerio de las Comunas. Y eso solamente se hace realidad a través de este gobierno revolucionario, hecho por las mismas manos del pueblo, la misma comunidad construyó esa vivienda y fueron recibidas por ello. Estamos en culminación de tres pacientes, 153 viviendas construidas por el Poder Popular ahí mismo en ese sector. Pero si esto lo tuviera la derecha, camarada, eso no existiera en esos sectores porque años atrás, hace 40 años, en ningún cerro se construía vivienda hecha por ninguna organización social. Eso solamente en revolución. Y es necesario, compatriota, y desde los espacios de la Comuna 17 Voces, de Ezequiel Zamora, que es una de las comunas pioneras con estas tres VCH, hemos arrasado los tres centros de votaciones y antímano es la parroquia número uno en voto hacia el proceso revolucionario. Entonces, camarada, yo creo que mucho más allá del bloque, del cemento, la arena, la cabilla, el carro, todas las problemáticas que tenemos en el sector, también tenemos que llevar este proceso constituyente y difundirlo en cada uno de nuestro territorio para que la gente sepa qué es el proceso constituyente como lo venimos haciendo en el eje de la Comuna 17 Voces, Ezequiel Zamora. ¿El por qué? Porque ya la derecha dice que no va a participar. Ya lo dijo, no vamos a participar. Así lo dijeron una vez antes, creo que fue en el 2002, donde no participaron, 2006, no participaron. Y después estaban chillando porque nosotros participamos y agarramos la asamblea completa. Ellos querían elecciones, ahorita le estamos llamando a elecciones, constituyentes. O es que no tienen la gente para participar en contra de nosotros el pueblo. Eso lo tenemos que ver. Decían que esa asamblea, después que el presidente Chávez llamó a la constituyente, que el presidente Chávez, que esa constituyente nos servía, la del comandante, mandaron a votar en contra y ahora la defienden. Todo eso se lo tenemos que decir a nuestros barrios, a las comunidades donde hacemos la asamblea. ¿Por qué se lo tenemos que decir? Porque ¿qué es lo que ellos esconden? ¿A qué le tienen miedo? Nos tienen miedo a nosotros, camarada, al pueblo organizado. Bueno, compatriota, yo soy de muy poco hablar, he de una... una poca... una breve explicación de lo que hemos hecho en la comuna y verdaderamente en la parte política. Yo soy jefe de UHC en ese territorio y cuente con el apoyo de este soldado en las que sea que íbamos a estar para darle paliza en los procesos de elección a la oposición. Gracias, Henry. Henry no le gusta hablar mucho, pero... tiene una tendencia en cadenarse. Mira, compatriota, comuna que se respete no puede permitir guarimba en su territorio. Consejo comunal que se respete no puede permitir guarimba en su territorio. Mira, antes de darle la palabra al último vocero, que es el vocero de cultura, el compatriota Julio Oropesa, para que explíquelo en la mesa. Julio, antes de darte la palabra, muchos han tocado lo de la vivienda, permítame darle la palabra al ministro Quevedo. ¿De acuerdo? Que le pedimos que hiciera una asamblea hoy con muchos sectores que tienen planteamientos y creo que estuvo muy bueno, nos informe cómo estuvo la cosa. ¡Chávez vive! Bueno, vicepresidente, estuvimos con todo el naranjal revisando cómo ciertamente nos expusieron los casos de vivienda. Allí tomamos tres medidas de manera inmediata. Uno, visitamos el desarrollo habitacional en Naranjal. De una vez fuimos a hacer la inspección como nos lo solicitó Santa. Ahora, nosotros tenemos el levantamiento, lo que sí también acordamos, como nos lo informó en asamblea, sobre la situación de pérdida de material y de manejo de los recursos de las tres gerencias técnicas y de las personas designadas, de esos voceros, específicamente esos voceros que estaban allí. Fueron reemplazados, por supuesto, y la obra está siendo asignada a la inmobiliaria nacional para su continuación y culminación. Esas son las medidas que de inmediato tomamos. importantes, importantes, nosotros vamos a destinar los materiales y la comisión que se destine la mesa del manejo de material ya tiene que ir siendo seleccionada por la misma comunidad. Nosotros tenemos que garantizar que el material que coloquemos allí y los equipos sean cuidados por la comunidad. No pueden desaparecerse. Con respecto a Henry, nosotros vamos a ver el vaso de agua que está por la mitad completo. Hemos hecho un buen trabajo con Barro Nuevo Tricolor y la intervención. Me han solicitado, uno me dicen 25, otro me dicen 27 viviendas que quedaron, tal vez sea un poquito más o un poquito menos. Lo que sí le pedimos es lo siguiente, lo mismo de vivienda, materiales que nosotros coloquemos para el sector de barrio, la recuperación de esas viviendas tiene que ser conservado y tiene que ser destinado para la rehabilitación de viviendas. ¿Usted hace ese compromiso? Nos ayudan. No tenemos problemas en continuar. Nosotros tenemos los recursos, tenemos los materiales y tenemos el compromiso. Ya yo había recibido por lo menos tres peticiones, señor vicepresidente, con respecto a Barro Nuevo de Tricolor. Ya hay un trabajo organizativo bien importante. Yo de verdad quiero reconocer el trabajo de los misioneros, misioneras, los de la sala mayor, de verdad que me han acompañado y han hecho un gran esfuerzo. Para ellos, de verdad, un reconocimiento y una felicitación también porque han hecho un buen trabajo. Un buen trabajo. También nos han solicitado una reactivación con respecto a las gerencias técnicas que llevaba la alcaldía de Caracas y que fueron sustituidas por unas supervisiones itinerantes. Nosotros vamos a colocar esas gerencias técnicas para seguir apoyando los sectores de barrio y los trabajos se hagan como se venían realizando, con la fuerza, pero por favor, vamos a garantizar el uso de los materiales. Eso es lo que le pedimos. Felicitaciones a la sala mayor y vamos a seguir construyendo el socialismo en lo territorial, señor vicepresidente. ¿Tiene la palabra el compatriota? Gracias. Una bienvenida a todo el pueblo de Antímano que se hizo presente, consecuente con la constituyente y con este gobierno de calle. Nosotros nos declaramos trabajadores culturales constituidos en constituyente. A ver, a ver, a ver si se entendió eso ahí. Nosotros hicimos un diagnóstico aquí, una gran asamblea donde estuvo el compañero Adán Chávez y llegamos a un diagnóstico donde había que formarse, formarse en todos los sentidos, formarse en cultura, pero además formarse en lo social, en lo político, para poder enfrentar toda esa campaña negativa en contra de la constituyente. Esa campaña va a tender a tratar de malinformar para confundir. Aquí no hay confusión posible. Para que pueda existir esto que está existiendo hoy, un gobierno de calle junto al pueblo, tiene que haber revolución y la revolución la asegura la constituyente. Para eso es que tenemos que seguir formándonos. Lo vamos a formar también en lo musical, en el teatro, en la artesanía, en la plástica, en todos esos ámbitos culturales para que a través de esas manifestaciones culturales se le diga a la gente cómo hacer revolución, cómo sembrar, cómo cuidar del otro, cómo ser buenos vecinos, cómo ser solidarios y toda esa cantidad de cosas que un revolucionario debe practicar en infraestructura. Hay un aporte importante y una necesidad importante que es la recuperación de un centro cultural que se hizo para la misión cultura corazón adentro. Ese centro cultural está en el fraile. Es un clamor popular que el centro se dio una vez por todas inaugurado y que además pase al poder popular. En los actuales momentos lo tiene el gobierno de Distrito Capital porque se dio una coyuntura ahí en el 2010 que usted la conoce porque hubo la vaguada y hubo que destinar ese espacio para ayudar a las personas damnificadas. Hoy día yo creo que ya se cumplió la meta y que hoy día debe ser entregado de una vez por todas e inaugurado formalmente para el poder popular cultural de la parroquia. Otra de las premisas o de las apuestas que estamos haciendo con este gobierno de calle es la recuperación de esta casa hermosísima que es la casa de Campo Guzmán Blanco. El ministro de Cultura Adán Chávez hizo un recorrido por ella y pudo contactar de primera mano en las condiciones precarias en que se encuentra. Es una casa que queremos convertirla también en un museo, el primer museo de antímano para la gente que hace la biblioteca, para la gente que hace la agricultura, para la gente que hace teatro y danza y todas estas manifestaciones culturales, pero también para los abuelos, los adultos mayores que vienen haciendo, los clubes de abuelos que vienen haciendo una tarea importante allí. otra propuesta que salió de aquí es la recuperación del parque de antímano, el parque de antímano para convertirlo en una escuela de agricultura urbana. Sabemos todos que con la agricultura se obtienen los alimentos que necesitamos y esa ha sido una de las luchas más tremendas que hemos tenido del problema de los alimentos. Nosotros podemos producir alimentos en la misma parroquia, tener un centro de acopio aquí en la parroquia donde los alimentos se han producido en la periferia de la parroquia con esa escuela de agricultura urbana que tiene otra cosa. Estudiar los casos de los animadores culturales que la condición es precaria en cuanto a sus ingresos y el trabajo que hacen es de hormiguitas pero hay un resultado gigante ahí en todas las manifestaciones culturales. Revisar eso a ver cómo se le da un trato digno a los promotores culturales de la parroquia. Una cosa que queremos es que se establezca a través de este gobierno de calle la sinergia institucional las gobernaciones las alcaldías todas tienen que estar en sintonía a la hora de que el poder popular le presenta las propuestas porque a veces algunos andan caminando por su lado y si se concreta la ayuda las dos manos se juntan la tarea se realiza. Sí creo que está entendido el asunto ahora en los acuerdos se instala el equipo de trabajo para construir la agenda cultural de Antímano ahí están los compañeros Tito Pérez Yexenia y otros tantos que trabajan con ellos allí para hacer ese trabajo cultural ahora este equipo va a recoger todo lo que tiene que ver con estructurar los proyectos culturales de la parroquia en lo cultural vamos a empezar a realizar foros foros constituyentes en cada esquina no es que va a haber un espacio en particular cada uno de los espacios de la parroquia se convierte en un espacio constituyente en donde aclararle las cosas a la gente para que sepa por qué apoyar este movimiento constituyente que invoca el presidente Nicolás Maduro en esta mesa estuvieron 80 ciudadanos y ciudadanas de la parroquia Antímano como poder popular participó el compañero Tito Pérez de los movimientos de biblioteca pública y la compañera Yesenia Álvarez que son los promotores culturales ahora aquí nombrados aquí hay una propuesta que es que de aquí de Antímano también haya constituyentistas que aquellos que se sientan con las ganas y con el deber de defender la patria que es lo que está jugándose ahora con la constituyente den un paso al frente y se inscriban para ser constituyente yo no me niego ni me ofrezco pero somos soldados todos somos soldados y todos debemos colaborar con que la constituyente sea un éxito gracias al gobierno de calle bueno yo no me niego ni me ofrezco ¿ustedes entendieron eso? tiene que ponerte para caída cuando te lances así hermano porque mira es importante acuérdense de la fecha de inscripción y que todo el mundo puede ser y vamos a buscar que los mejores se lancen mira Adán Chávez que tuvo la experiencia de reunirse con todo el sector cultural Antímano Adán después de las reflexiones de Julio sí gracias camarada vicepresidente gran abrazo nuevamente a todos y a todas un buen resumen Julio felicitaciones y todos los cultores y las cultoras de esta comunidad fue una maravillosa experiencia la asamblea de esta mañana y primeras horas de la tarde y nos vamos de aquí con ese compromiso lo decíamos en la asamblea lo aceptamos todos y todas las compañeras a trabajar como comité constituyente cultural en dos niveles fundamentales en lo que ha estado insistiendo el camarada presidente Nicolás Maduro lo coyuntural parte de los diagnósticos que seguimos afinando para seguir resolviendo situaciones como decía Julio y nos vamos de aquí con ese compromiso presentarle el proyecto al presidente Maduro para restaurar definitivamente esta vieja casa Guzmán Blanco y transformarla en lo que dice la comunidad un museo un centro cultural para beneficio de la comunidad pero de igual de igual forma el rescate la inauguración lo más pronto posible del centro cultural de los frailes entre otros compromisos en lo coyuntural y lo estratégico la formación como decía Julio un acuerdo de toda la asamblea una formación integral para el rescate de los valores la formación sociopolítica para acelerar el proceso constituyente para que vayamos entonces ahora a ese triunfo contundente seguir fortaleciendo la constitución bolivariana y seguir en paz como siempre dice el presidente Nicolás Maduro construyendo libertad y soberanía tremenda experiencia felicitaciones a todos y a todas y seguimos juntos pues construyendo en paz nuestro socialismo bolivariano muchas gracias ¡Viva el Chávez! mire compatriota ustedes me van a permitir porque dio una tarea muy importante el presidente Maduro al ministro de salud con la deuda quirúrgica y el ministro de salud nos instruyó para que cada uno de nosotros en los recorridos hiciéramos el el diagnóstico así que vamos a recibir una información ah el presidente está al aire bienvenido presidente adelante saludo solidario y revolucionario antímano un gran abrazo me da mucha alegría que el pueblo esté en gobierno de calle y constituyente las dos líneas maestras de esta etapa de la revolución del renacimiento del bolivaranismo el renacimiento del chavismo gobierno de calle y constituyente para ir ganando la paz la paz con justicia la paz con igualdad la paz con desarrollo la paz con pueblo la paz con felicidad social no es cualquier paz la que tenemos que ganar no, no es la paz de los sumisos no, no es la paz de los esclavos no es la paz con injusticia la paz del silencio no es la paz de los que se subordinan a los que siempre han mandado es la paz de los iguales la paz de los rebeldes la paz de los pueblos la paz de la igualdad la paz que tenemos que ganar y la revolución pacífica democrática fundada por el comandante Chávez tiene el gran reto de ganar la paz compañera ahí veo puras mujeres mujeres 90% mujeres pues mujeres a la constituyente mujeres al poder mujeres jóvenes muchos jóvenes niños niñas y también hombres allí algunos infiltrados por allí como el vocero de cultura que habló ahorita mi saludo me alegra mucho en primer lugar que esté el gobierno revolucionario en la calle a veces no alcanza el tiempo para nosotros ir a tantos lugares pero tenemos que crear el método el sistema de gobierno de calle sistema de gobierno popular de calle aristóbulo elías adán luis lópez entre los compañeros de gobierno presentes que puedo divisar ricardo molina gobierno de calle huelroa manuel quevedo para atender con el pueblo y darle al pueblo todo el poder político financiero económico cultural social gobierno de calle en esta nueva etapa en que estamos luchando para ganar la paz un saludo por allá veo también a francisco torrealba y a la gente de la misión cubana en venezuela gobierno de calle para atender los problemas del pueblo y para ir empoderando y fortaleciendo los consejos comunales las comunas los consejos comunales y las comunas el sistema comunal que ahora vamos a constitucionalizar para que todo nuestro pueblo construya una democracia verdadera protagónica directa una democracia verdadera del siglo 21 no la democracia burguesa falsa de marketing la democracia de medios de comunicación de multimillonario que existe en Estados Unidos en Estados Unidos para ser diputado senador congresista tiene que ser multimillonario para ser presidente tiene que ser multimillonario allá un hombre del pueblo un obrero un trabajador no puede ser nada ni gobernador ni nada esa es la democracia que le quieren imponer al mundo otra vez que los grandes ricos los grandes multimillonarios tengan todo el poder no en Venezuela no con Venezuela se equivocaron el poder político en Venezuela lo tiene el pueblo y cada vez más tiene que ser así gobierno de calle y constituyente gobierno de calle y constituyente dos hermanos para un mismo fin podría titularse así una novela que pasaran en TV quiero felicitar desde aquí a todos los trabajadores y trabajadoras de la televisora social TV a su presidente Winston Vallenilla que están cumpliendo diez años haciendo una televisión incluyente humanista renovadora felicidades TV por los primeros diez años una televisión que le da oportunidad a productores a creativos a creadores a artistas que genera empleo que genera productos artísticos felicidades en sus diez años lo que estábamos diciendo fíjate yo quiero tomar la reflexión de quienes estaban hablando los compatriotas que tomaron la palabra ahora porque entonces tenemos que preguntarnos la constituyente para qué la gente se pregunta bueno vamos con la constituyente pero para qué tenemos que tener el objetivo muy claro lo primero que yo le diría la constituyente para darle más poder al pueblo de Venezuela poder político poder cultural poder económico poder 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 la constituyente para darle más poder al pueblo de Venezuela en primer lugar es una constituyente para empoderar a nuestro pueblo la asamblea nacional constituyente de acuerdo a la constitución es la máxima instancia de poder del país el poder originario el poder plenipotenciario el que lo puede todo el que lo puede todo el poder que está por encima de todos los poderes constituidos y yo he convocado a una constituyente para buscar la paz para derrotar a los violentos a los fascistas he convocado a una constituyente para cambiar todo lo que tenga que ser cambiado para renovar la revolución para hacer una revolución dentro de la revolución para enfrentar de frente valga la expresión la corrupción el burocratismo el atraso y todo lo que está mal hecho para sacudirnos pues una constituyente que sea un sacudimiento de las entrañas de la patria una constituyente para derrotar a los fascistas y para transformarnos en la misma dinámica en una revolución cada vez más democrática más eficiente más eficaz que atiende el pueblo entonces la primera respuesta ¿para qué una constituyente? para darle más poder al pueblo es una constituyente para darle el poder al pueblo a ese pueblo que se sacó el carnet de la patria les digo estamos cerca del carnet de la patria número 14 millones entre la tarde de hoy y la mañana de mañana a domingo llegamos a los 14 millones de carnet de la patria una muestra de fe de esperanza del pueblo venezolano en su revolución y todo eso en medio de la agresión del imperialismo norteamericano en medio de la agresión de la ultraderecha de las guarimbas de las quemas de los ataques entonces una constituyente para avanzar hacia la paz y la justicia para lograr la transformación de todas las instancias de justicia del país la constituyente lo puede todo y la constituyente una vez instalada lo va a hacer todo una constituyente para constitucionalizar queridas hermanas queridos hermanos escuchen bien constitucionalizar para ahora y para siempre todas las misiones todas las grandes misiones y todos los planes sociales que ha hecho la revolución para darle al pueblo educación gratuita vivienda salud recreación cultura derecho al trabajo derecho a la remuneración etcétera 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 una constituyente para constitucionalizar la misión alimentación y los CLAP los comités locales de abastecimiento y producción una constituyente para en diálogo nacional con todos los sectores sociales políticos económicos diseñar y establecer el nuevo modelo económico post petrolero nuevo modelo económico diversificado productivo con toda la experiencia que tenemos así que una constituyente para transformar nuestro país para cambiar todo lo que tenga que ser cambiado estos debates son muy importantes Aristóbulo Elías Adán lo que decía Adán Chávez ahorita hay que cumplir Adán como mira, mira, mira hay una muchacha con un carnet llamada Yajaira del Carmen Maduro Loyo ahí estoy viéndolo en pantalla Yajaira Maduro saludo Yajaira ese apellido es extraño conseguirlo en el país saludo desde aquí Yajaira naciste el 14 de febrero de 1969 pero le faltan los bigotes para así igualita a mí que alegría saludarte vale me gustaría darte un abrazo en el programa de mañana domingo si puedes ir invítale Elías al programa de mañana saludarla me alegra mucho muy bonito todas las imágenes verlos ustedes compatriotas hermanos hermanas primas compañeras compañeros vamos a la constituyente ya como decía Aristóbulo el próximo miércoles atención pueblo atención 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 pueblo de Venezuela el próximo miércoles 31 de mayo y jueves primero de junio son las inscripciones de candidatos y candidatas a la constituyente todo aquel que se ha postulado por sus organizaciones consejos comunales sindicatos movimientos todo aquel que quiera participar a inscribirse compadre a inscribirse se ha dicho pues a inscribirse para finales de julio prepararnos y elegir 545 constituyentes 545 hombres y mujeres que van a cambiar la historia del país compatriota estamos escribiendo historia grande otra vez donde esté nuestro comandante Chávez debe sentirse feliz orgulloso que no haró en el mar que sembró en el corazón fértil de un pueblo bolivariano y chavista vamos a una constituyente para hacer más revolución y para darle más poder al pueblo gracias camarada sigan adelante en asamblea gobierno de calle y constituyente son las dos claves para la gran victoria que viva el pueblo venezolano que viva el gobierno de calle que viva la constituyente popular y revolucionaria hasta la victoria siempre bueno una consigna una bulla para Nicolás una bulla con Chávez y Maduro que maravilla que suerte tuvimos que el presidente se comunicó ¿verdad? es un sortario vale mira vamos a que el ministro que iba a tener la palabra el ministro de salud porque el presidente nos dio una instrucción de que teníamos que cubrir toda la deuda ¿verdad? quirúrgica y que no puede haber un venezolano o una venezolana que por una operación se nos vaya a perder entonces tenemos que verlo en todas partes y el ministro tiene un método donde involucremos a los consejos comunales estamos comprometidos a las comunas estamos comprometidos a los hogares de la patria estamos comprometidos a los CLAP estamos comprometidos y fundamentalmente a los CLP y a las UHE del partido ministro ¿cómo está Antímano? bueno miren como lo decía Aristóbulo el presidente Nicolás Maduro ha tomado la decisión de lanzar en todo el país lo que es el plan quirúrgico nacional y aquí en Antímano el próximo 3 y 4 de junio estarán todos los equipos del partido socialista unido de Venezuela de los consejos comunales de los comités de salud todos los que están dentro del carnet de la patria casa por casa buscando cada uno de aquellos compañeros o compañeras que requieren una intervención quirúrgica los vamos a operar a todas y a todos esa es la orden que hemos recibido ahora la organización que hemos encontrado en todo Antímano tiene que ser ejemplo para toda Caracas para todo Miranda y para toda Venezuela vamos a desplegarnos son dos días de despliegue el 3 y el 4 de junio y de allí semana a semana iremos operando a todas las personas que tengamos en el censo ese es el compromiso y la única forma de lograrlo es con la participación de toda la comunidad organizada que viva Maduro independencia y patria socialista bueno compatriota yo le voy a proponer oigan oigan oiganme lo siguiente como hemos dicho que constituyente y hemos dicho que gobierno de calle el IA va a resumir la constituyente y el gobierno de calle con un cierre y entregamos después que termine el IA vamos a entregar hacer la entrega de las tarjetas pero para no perder el discurso del hilo del planteamiento del presidente y de las intervenciones de ustedes yo propongo que el IA comience ahorita y después nos quedamos para entregar la tarjeta los compatriotas de la escuela Mercedes Limardo maestros y comunidad les prometí que al final vamos a visitar la escuela bueno el IA quiere ir también vamos a ir lo de la escuela lo de la escuela o de la escuela entonces el IA Jauwa Milano saludo solidario y revolucionario Aristóbulo y Turis Almeida y revolucionario bueno yo me quedé porque Aristóbulo y los compañeros ministros dijeron todo lo del gobierno de calle y el presidente y los voceros dijeron todo lo de la constituyente así que no tengo nada que decir miren de verdad bueno hoy no pude estar en el despliegue pero me han contado los compañeros ministros y ministras y compañeras del gobierno que junto al gobierno popular del poder popular que fue un despliegue maravilloso que el pueblo está en la calle con su gobierno en Antímano en el Junquito en Mamera y y eso que decía Henry Henry decía que los que dicen que este gobierno se está acabando y es verdad lo que él decía este gobierno no se va a acabar porque el pueblo es gobierno y el pueblo nunca se va a acabar el pueblo nunca se va a acabar y mucho menos ahora que tiene poder que es gobierno que tiene consejos comunales comunas consejos locales de abastecimiento y producción comités de hogares de la patria es un pueblo organizado los pobladores esta mi querida gente de las tierras de Adonay entonces fíjense hoy todo el gobierno bolivariano la vicepresidencia territorial y social se desplegó por las torres tierra roja la colmena la cumbre la esperanza buena vista mamera casco central carretera nueva mamera junquito el cafetal tipetiripe nombre indígena tiene que ser este por todos esos corredores nos desplegamos el gobierno bolivariano yo no pude estar en el despliegue porque hoy estamos conmemorando 15 años que nuestro comandante Hugo Chávez decretó la educación multicultural bilingüe en las comunidades indígenas que la revolución le reconoció a nuestros hermanos indígenas su derecho a enseñar y aprender en sus propios idiomas gracias a la constitución de 1999 y seguimos bueno desplegados en batalla constituyente gobernando junto a nuestro pueblo hoy por ejemplo aquí en Antímano estamos entregando 980 tarjetas hogares de la patria para llegar a 52 mil tarjetas en el distrito capital pero además en esta metodología maravillosa que nos ha orientado el presidente Maduro bueno hemos visto como se han ido tomando decisiones en el terreno así es que se gobierna el pueblo interpelando el pueblo demandando y el gobierno decidiendo y haciendo no tenemos tiempo para perder en diagnósticos en talleres de macro planificación si ustedes mismos tienen la planificación tremendas exposiciones las que han hecho los corredores con la agenda concreta de acción y el plan de la patria el pueblo planificador el pueblo gobierno y aquí estamos en antímano pues en antímano el gobierno que dicen que se está cayendo está aquí en el corazón del pueblo de antímano porque sepan los compañeros y compañeras el presidente Nicolás Maduro y sus compañeros de gobierno del partido de la revolución en cualquier circunstancia escúchenlo bien compañeros se los digo desde el corazón en cualquier circunstancia nosotros nos vamos a quedar aquí y vamos a estar aquí corriendo la misma suerte que corra nuestro pueblo nosotros no tenemos apartamento en Nueva York ni en Europa ni nos ponemos a llorar porque nos anulen los pasaportes como se ponen algunos que están quemando Venezuela y se van toda la semana para Nueva York no aquí se van a quedar y cada quien que asuma su responsabilidad aquí nos vamos a quedar toditos aquí nadie va a agarrar avioncitos aquí nos vamos a quedar asumiendo las responsabilidades que tenga que asumir cada quien y por eso la constituyente como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro en una concepción muy chavista si nos preguntan decía el presidente Nicolás Maduro en el contacto que acaba de hacer con nosotros ¿para qué es la constituyente? para el poder para que el pueblo tenga más poder es así pues y por eso ellos lo tienen clarito y no quieren participar por eso no quieren participar porque saben que de la última constituyente el pueblo recuperó una buena parte del poder ahora tenemos que reconocer hoy que esa buena parte del poder que recuperamos bajo el liderazgo del comandante Chávez no las han comido por debajo en primer lugar nos los ha comido desde adentro la corrupción y el reformismo y el burocratismo que le tiene miedo al pueblo y por otro lado la derecha la oligarquía que ha atacado nuestra economía que en una circunstancia logró ponerse en el parlamento para colocarlo al servicio del terrorismo que ha debilitado a poderes importantes para el ejercicio de la justicia como es la fiscalía general de la república y entonces entonces hay muchas cosas que transformar y cambiar por ejemplo el tema del poder popular tenemos que definitivamente incluir a las comunas a los consejos comunales a las organizaciones de base del poder popular de manera clarita en la constitución porque para mí está claro en el artículo 184 cuando se habla de que el pueblo tiene derecho al autogobierno en sus vecindades y que es eso las comunas y los consejos comunales pero como a la derecha no le queda claro e insiste en desconocer al poder popular vamos a la constituyente a consagrar las comunas los consejos comunales que es el gobierno del pueblo pero no solo a la derecha no le queda claro ustedes saben y los que hemos sido ministros de las comunas sabemos Erick Aristóbulo por lo menos de los que estamos aquí cuánto cuesta para que a una comuna le den un registro no porque si el código mercantil dice que no que si dice que si que no para que le den un código de cualquier cosa o para que lo ingresen en el registro nacional de contratista por eso es que tenemos que incluir a las comunas y a los consejos comunales para derrotar a los burócratas a los reformistas a los que se oponen a que el pueblo tenga poder entonces vieron que si hay cosas que mejorar en nuestra constitución que es la mejor del mundo pero siempre será mejorable porque los pueblos avanzan o el sistema de justicia podemos decir hoy día que tenemos un sistema de justicia que de verdad garantice la igualdad en la justicia se trata igual a un muchacho de antímano que a un burgués contrabandista entonces hay que hacer una profunda transformación en el sistema de justicia empezando por la Fiscalía General de la República claro que hay cosas que mejorar porque todavía la justicia sigue siendo solo para los humildes mientras los grandes poderosos los grandes mafiosos se escudan tras la inmunidad tras el chantaje mediático para evadir la justicia hay muchas cosas que mejorar y muchas cosas que transformar y por eso vamos a constituyente para hacer revolución para cambiar como dice el presidente Maduro todo lo que haya que ser cambiado para iniciar ahora desde abajo y el pueblo con el poder eso que viene haciendo y diciendo desde hace tiempo nuestro comandante Hugo Chávez y también el presidente Nicolás Maduro un proceso de rectificación la revolución necesita un profundo proceso de rectificación de transformación revolucionaria y ahora con el gesto constitucional del presidente de devolverle todo el poder al pueblo el poder originario el pueblo tiene en sus manos la posibilidad de rectificar todo lo que haya que rectificar de cambiar todo lo que haya que cambiar de transformar todo lo que haya que transformar por eso compatriotas tomemos tomemos el proceso constituyente como un gran proceso para avanzar hacia el futuro para el cambio para la transformación y preparémonos para inscribirnos todo el mundo puede inscribirse porque no es una constituyente de partidos ni de grupos ni donde va a decidir las cúpulas el miércoles y el jueves el CNE abrirá un portal el camarada vocero de cultura Julio que dijo que se quiere lanzar bueno el miércoles amanece tempranito en tu computadora en el Ceví en la canaimita abres tu portal y pones Julio Oropesa cédula de identidad pim pim pam 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 ¿Quieres ser candidato por el municipio del Libertador? Sí ¿O quieres ser candidato por el sector de las comunes y los comuneros? Por ahí sí ahí quedas inscrito y de ahí sales vas a tu planilla y a buscar firma por todos estos corredores el 3% de la firma y serás candidato pues no tienes que pasar por ningún filtro no tienes que hacer lobby con nadie simplemente tienes que conseguir bueno el favor el acompañamiento del pueblo de Antímano para ser candidato constituyente y luego vendrán las elecciones un día seguramente será la sectorial y si te lanzaste por las comunes ese día votarán todos los que sean miembros de comunas y consejos comunales y si sacas un voto más que los otros candidatos tú serás el constituyente de los comuneros y las comuneras uno de los constituyentes de los comuneros y las comuneras igual para los que se lancen por el municipio Libertador que por ser la capital de la república y una entidad especial va a tener siete constituyentes siete hombres y siete mujeres por los cuales votará todo el municipio Libertador para que vayan a la asamblea nacional constituyente y allí los veremos aunque sea por televisión Aristóbulo los veremos nosotros a ustedes entrar la primera semana la segunda semana de agosto de nuevo victoriosos al palacio federal legislativo al salón elíptico del palacio federal legislativo y bueno allí entonces el gran debate las acciones necesarias para recuperar la paz contra la impunidad las acciones necesarias para ampliar los derechos del pueblo para darle más poder al pueblo sobre todo es una gran apuesta que ha hecho el presidente Maduro al poder popular al pueblo organizado a los trabajadores a los campesinos a los comuneros a las personas con alguna discapacidad a los pensionados entre otros sectores porque ustedes saben compañeros y compañeras la constituyente es el mecanismo para profundizar nuestra revolución eso que ustedes tanto se quejan esas tantas puertas cerradas esos burócratas indolentes ante un pueblo que lo ha dado todo por esta revolución también les llegó la hora con la constituyente la hora de que ustedes ejerzan el poder absoluto del pueblo para abrir todas las puertas para destrabar todo lo que está trabado para que siga avanzando el poder del pueblo como lo soñó como lo quiso y como lo comenzó a hacer nuestro comandante Hugo Chávez estamos en tiempo de revolución se avecina en tiempo de cambios profundos se avecina en tiempo de transformaciones hacia el futuro nos toca de nuevo asumir plenamente el poder confiados como estamos que el pueblo venezolano sabrá defender lo que tiene que defender su derecho a gobernar su derecho a hacer su derecho a tener propiedad vivienda salud educación pública y gratuita bueno compatriotas sé que el día de hoy la jornada de hoy ha sido larga intensa y fructífera desde aquí agradecemos a todo el pueblo de Antímano que junto a su gobierno revolucionario recordó calles veredas escaleras y vamos compañero como lo hacemos todo la semana porque esto lo estamos haciendo por lo menos una vez a la semana en todo el país hemos estado en Amazonas en Barlovento en los Valles del Tuy en Anzuategui en Cogedes aquí mismo en el Distrito Capital en Aragua y vamos a seguir estado por estado hasta donde nos dé el cuerpo y sobre todo hasta donde nos inspire el arma que será siempre hacia el infinito por el pueblo con el pueblo nosotros triunfaremos por eso estamos aquí nosotros compatriotas nosotros no estamos aferrados a un poder al poder como se crea a Miraflores a los ministerios toda esta batalla que estamos dando incansable y difícil es para defender un poder superior el poder del pueblo el derecho del pueblo a tener poder a que no le quiten el poder que Chávez le dio por eso esta batalla infinita difícil compleja pero que Dios mediante y pueblo mediante volveremos a ganar para la patria para la vida para lo grande para lo hermoso vamos pues a entregar las tarjetas de hogares de la patria vamos a ir llamando a las compatriotas que le vamos a entregar la tarjeta de la patria compatriota Rina Lugo Rina Lugo entrega a Elías Jenny Milano Rina Lugo Jenny vente Jenny entrega a la Molina ¿cuál es Rina? Rina Maybín Pérez Maybín Pérez entrega a la compatriota Wilimar Meléndez Wilimar Meléndez entrega a la Adán de Cire Viloria de Cire Viloria de Cire Viloria de Cire la panadería ya va Cristóbal Patiño Cristóbal Patiño entrega a la camarada adelante Cristóbal la entrega de un certificado de 5 millones de bolívares para el proyecto de iniciativa del poder popular para una panadería a la compatriota María Ruiz a enfrentar a la guerra económica mi vida son los proyectos productivos de hogares de la patria lo que planteaba Santos cada hogar de la patria tiene que ser un hogar productivo ahora tenemos ahora tenemos ahora tenemos perdona perdona mi amor tú la atiendes ahorita Quevedo un segundito espérate espérate mi vida que no hemos terminado ya está al terminar Quevedo te va a atender te va a atender te lo promete Julia Oropes ayudas técnicas entreguele después la dale Gladierequena dale pasa por detrás ya Víctor pasa hermano pasa Víctor Correa persona con discapacidad físico-motora recibe muletas auxiliares las muletas Gladi al compatriota Víctor pa'lante hermano pa'lante mi hijo pa'lante viva el comandante Chávez viva Maduro mi vida un segundito un segundo compatriota Carlos Esquivel Carlos Esquivel ah venga tú mi vida pasa silla de rueda a carajo carajo viva carajo va a recibir eso Gracias. Así es, continúa la entrega de asistencia técnica a los habitantes de la parroquia Antímano. Recordemos que hace unos pocos minutos también se entregaron las tarjetas Hogares de la Patria y un crédito para un desarrollo productivo para una panadería local. Es el gobierno de calle desplegado en esta parroquia asistiendo a familias más desprotegidas. Recordemos que la meta del presidente de la República es de contar con un millón de familias asistidas por la gran misión Hogares de la Patria. Bueno, agradecemos a nuestro compañero Asdrúbal López Grafes, despliegue de la gran misión Hogares de la Patria en la parroquia Antímano.